A pesar de encontrarnos aún en fase naranja, esto significa que las playas públicas continúan cerradas desde el mes de abril por mandato federal. Este domingo, cientos de bañistas acudieron a las playas olvidando las medidas preventivas contra el COVID-19, como la sana distancia y el cubrebocas. De acuerdo a fuentes extraoficiales, los sitios que registraron mayor presencia de personas fue Caletita, donde inclusive los guardavidas contabilizaron hasta 450 personas a lo largo del día. Situación similar ocurrió en la zona oriental, en la playa Chenrío. En un recorrido por el centro de la ciudad, se pudo observar cómo familias enteras acudieron también a lo largo del malecón. Incluso, vendedores ambulantes, como un domingo antes de la pandemia, aprovecharon la presencia de las personas para ofrecerles sus productos. En Caletita, Chenrío, San Martín, Rocas y Casitas, se encontraban guardavidas que a pesar que daban la indicación a las personas de retirarse, pues las playas se encuentran cerradas, la ciudadanía hizo caso omiso. Cabe señalar que las playas públicas serán reabiertas hasta que el semáforo epidemiológico estatal llegue a amarillo, y esto dependerá del comportamiento del coronavirus.